Después de la derrota de 1 por 0 ante Cruz Azul Hidalgo, el presidente de la directiva de Coyotes Lascala, Rafael Torre Mendoza, quien vivió este encuentro desde la grada con la porra de dos camiones que acudió a este partido de ida de los cuartos de final, platicó con nosotros en Ciudad Cooperativa Cruz Azul el domingo pasado, justo después del final de este encuentro, y esto fue lo que nos comentó. Sí, ahí estuvimos con la porra agradeciendo que nos hayan acompañado, la verdad es que para nosotros fue muy alentador, desgraciadamente no se pudo sacar el resultado, pero tampoco es un mal resultado, nosotros tenemos que ganar allá, en nuestra casa la tenemos que hacer válida, y creo que lo más importante es que el jugador número 12 nos dé el extra, el jugador número 12 nos acompañe para hacer una presión como la que tenemos que hacer y sacar el partido, tenemos que sacarlo, tenemos que ganar por cualquier resultado, ganar el partido. Respecto a cómo se presentó el juego en el que Coyotes no pudo descifrar al rival, expresó. Sí, desgraciadamente se nos fueron ahí tres oportunidades en el primer tiempo muy claras, no hubo la serenidad para anotarlas, se nos fue complicando, ellos no salían de su juego, no salían de su juego, estaban esperando un error, estaban esperando una mala marcación, y así fue, así se dio y nos metieron el gol, creo que tenemos equipo para sacarlo, nosotros hacemos el fútbol, ellos juegan con las bases que tienen, son fuertes, son altos, cortan mucho en la media cancha, pero bueno, pues yo creo que así es el fútbol, o sea, a veces hay, a veces no, si nosotros logramos meter una de las tres que tuvimos, se hubieran abierto y igual el resultado hubiera sido diferente. Finalmente, habló sobre los aspectos que tienen que mejorar respecto a la seguridad y aforo del Tlauicole, dado que se espera lleno de nueva cuenta, afinarán detalles para corregir las fallas y ofrecer un mejor servicio a los aficionados. Sí, así es, tuvimos algunos errores en el partido de Pachuca, que esperemos no se vuelvan a repetir, se nos salieron de las manos, como le he dicho, pido una disculpa, fue cuestión nuestra, fue cuestión de no atender ahí los puntos débiles, esta vez se van a atender. Así es que no se olviden, nos vemos el sábado a partir de las seis de la tarde en el juego de vuelta entre Coyotes de Tlaxcala y la máquina del Cruz Azul Hidalgo en los cuartos de final de la apertura 2014 de la Liga Premier en la segunda división de ascenso.